¡Gracias! Salsa Fest 2022 se va a poner buenísimo jueves 2 de junio en Clave, la India y los Ban Ban viernes 3 de junio Sonora Carrusel, Tito Nieves y Jerry Rivera sábado 4 de junio Diego Morán, Víctor Manuel y Oscar de León regístrate y obtén tus accesos gratuitos en la página www.salsafest2022.com Salsa Fest 2022 Espéralo, del 2 al 4 de junio se va a poner buenísimo Velacruz, Gobierno del Estado